El Deporte ahora en esta segunda edición de Noticias, Maxi, ¿qué pasó con Santelmo? Que llegan buenas noticias. Que el sueño de Villeros hizo realidad, cuando digo Villeros porque así se apodan ellos mismos, los hinchas del Santelmo, que en el coloso Marcelo Bielsa jugaban por el último ascenso del fútbol argentino ante Deportivo Madrid, un partido trabadísimo en donde, obviamente, se jugó como una final. Mirá lo que pasaba sobre la hora, casi se lo lleva el equipo del sur, del territorio argentino, se agarraba en la cabeza de los dirigentes, no lo podían creer, y de ahí pite el árbitro y a los penales. Bueno, los nervios que tenían estos chicos para patear, mirá el primero dónde va, Pumba, al alambrado, bueno, arrancó mal Santelmo, mirá dónde va este, Pumba, al alambrado también. ¿Quién iba a aparecer? ¿Quién se iba a transformar en figura destacada? Alan González. ¿Sabes quién es Alan González? El arquero de Santelmo, que es el hijo del reconocido y famoso Nacho González. Bueno, primero atajó sobre su izquierda, abajo, una pelota muy difícil. Mira la pelota que saca. Impresionante. Impresionante la pelota que saca, ahí abajo, después fueron en el mano a mano y terminó con esta tajadón, también un bombazo a quemarropa, 3 a 1 para Santelmo, que es el equipo número 35 que va a jugar en el Nacional B. Ahora, ¿cómo van a hacer ese campeonato que empieza en marzo? Nadie sabe, una zona de 18, una de 17, cosas del fútbol argentino que son raras. Bueno.